Bienvenidos de nuevo a esta sesión de información de la página web. Hoy el tema que vamos a tratar es un tumor, curiosamente, se podría poner entre comillas, frecuente en el cerebro que es el neurinoma del acústico. Es el 8-10% de los tumores cerebrales. He dicho que es curioso porque se generan unas células que son las que recubren la fibra que van en el octavo par que se llama acústico o estato acústico, son células que se llaman de Swann y son como recubren la fibra como si fueran también el plástico de los hilos, de los hilos de cobre que conducen la electricidad para aislarlo. Y es curioso porque es un nervio más grande con relación al resto de los tejidos que pueden generar tumores, pues es excesivamente pequeño y sin embargo ocupa el 8-10% de los tumores. Quizás porque haya un componente genético, sobre todo en una enfermedad que se llama la neurofibromatosis tipo 2. Estos tumores son absolutamente benignos, la mayoría malísimos, aunque sean agresivos o malos, y tienen por consiguiente un crecimiento muy lento. Pero tienen una serie de características que lo hacen muy fáciles, entre comillas, de identificar. Pero en ese crecimiento lento lo que habríamos que ver es ver primero en donde crece o explicar un poco el nervio de donde crece. Ese nervio, ese octavo par que se llama el acústico, es un nervio que lleva desde el oído, el órgano por el que oímos, que está dentro del hueso que está pegado aquí a la oreja, al oído, tiene un componente, que es el coclear, que es el que nos lleva a la audición. Pero es que ese octavo par además tiene otros dos nervios, otras dos partes de nervio, que son la parte vestibular, que también es otro órgano que está dentro del peñaco y que nos permite conocer la posición de la cabeza en el espacio. Es decir, cuando funciona mal, puede dar ocasión a mareos, vértigos, etc. Es decir, ese octavo par lleva la audición y lleva esa parte del equilibrio, por decirlo de una forma simplificada. Y este tumor crece de una de las dos partes que lleva el equilibrio, de una de las dos vestibulares. El hecho es que eso está en el peñasco, en ese hueso que estaría aquí, aquí estaría el oído. Ahí está esa parte de esas tres componentes del octavo par. Y el neurinoma empieza en esa unión, en la parte que se denomina conducto aditivo interno, que es donde vaya a salir ese nervio hacia el tronco cerebral. Y después esto, una vez que se empieza, nosotros lo podemos diagnosticar desde un tamaño muy pequeño hacia un tamaño realmente enorme, desde un centímetro, dos centímetros, por ejemplo, más de tres, en este caso cuatro centímetros, incluso cerca de cinco, cuatro y medio, o en este caso quedan cinco centímetros y medio. ¿Qué ocurre? Hay que tener también en cuenta, cuando uno volvemos hacia atrás, en que también de este conducto aditivo interno, del tronco cerebral, sale otro nervio, que es el nervio facial, con el que movemos la cara. Entonces, el tumor va a ir creciendo y ese nervio facial se va a ir acomodando a la cápsula del tumor. Es interesante que, a pesar de tamaños realmente grandes, el facial, digamos, soporta ese estiramiento sin que la persona tenga una parálisis facial. Aunque a veces se puede producir, en algún caso, una parálisis facial repentina, pero es extraordinariamente raro. Lo que es normal es que se vaya adaptando. Y ya sacamos a colación el nervio facial por la importancia y la trascendencia que tiene en el tratamiento de este tumor. De todas formas, hagamos aquí un paréntesis y sigamos con un cierto orden. ¿Qué es lo que va a pasar a medida que va creciendo el tumor? Lo primero es, a lo mejor, tiene la persona algo de mareo, por esa afectación que hay del componente vestibular. Después puede aparecer, por la compresión de la parte coclear del oído, empiezan a aparecer acúfenos, ruidos de oído, ruidos en ese oído. Y la persona empieza a perder la capacidad de oír. Y, sobre todo, también es interesante en las frecuencias de la voz humana. Es decir, oye los ruidos, otros ruidos, pero no oye la voz humana. Incluso hay personas que, de forma automática, el teléfono, si tienen un neuroma en el lado derecho, por ejemplo, se lo pasan al lado izquierdo para poder seguir y no se dan cuenta que lo han hecho, digamos, de forma automática. Y ese tumor sigue creciendo. Si sigue creciendo, hay otro nervio, pero ya mucho más lejos, que es el trigemio, que es la sensibilidad de la cara y puede notar alguna cosa extraña o incluso dolor. Pero el tumor puede, digamos, seguir su crecimiento y aquí está el tronco cerebral, donde va a ser comprimido y puede haber una parecia del lado contrario. Aquí también está el cerebelo. Eso lo vemos en estas imágenes. Ese es el tronco cerebral, este es el cerebelo. Claro, cuando el tumor va creciendo, a este tipo de tamaño, ya incluso no solamente comprime el tronco cerebral e incluso bloquea la salida del líquido cefalo-requillo y genera hidrocefalia con cefaleas, etc., sino que también comprime de una forma extraordinaria el cerebelo, de manera que la persona va a tener una inestabilidad muy importante. Hoy día, felizmente, es raro encontrar tumores de estos tamaños increíbles. El diagnóstico, pues, es relativamente fácil. Las personas suelen ir por pérdida de audición o por acúfenos a rotorrino y el rotorrino tiene en sus manos herramientas poderosísimas, como la odiometría para ver y explorar ese octavo par, de manera que el diagnóstico es relativamente rápido, por eso es raro que se encuentren tumores de este tamaño, y con una resonancia, como han visto en estas imágenes, pues se solventa el problema. Entonces, a partir de aquí empieza lo que puede ser un motivo de comentarios, de discrepancias, en cuanto a qué hacer cuando se tiene un neuroma del acústico. Primero, habría que intentar simplificar. Lo primero es que el tratamiento se puede dividir en dos ramas importantes. Uno, puede ser con radiocirugía. Es una radioterapia muy, muy especial. Y este tumor es muy bien tratado desde el punto de vista de radiocirugía. Es casi, casi una especie de tumor, el arquetipo de tratamiento con radiocirugía. Y también puede ser tratado con cirugía. Y la cirugía, a su vez, puede ser en manos de otorrino, en manos de un cirujano, neurocirujano o un equipo. Entonces, ¿cómo se plantea el tratamiento? Teniendo, digamos, esas herramientas radioquirúrgicas o quirúrgicas, ¿no? ¿Cómo se plantea el tratamiento? Pues es algo importante tener en cuenta dos hechos de los neuroma. Aquí lo hemos dicho. Uno es, si crecen mucho y están adheridos al tronco cerebral, es muy importante la intervención quirúrgica que respete ese tronco cerebral. O incluso con la radiocirugía, es más riesgo. Y después, si el tumor tiene ese facial muy estirado, es importante tener en cuenta que la intervención quirúrgica podría lesionar el facial y producir una parálisis facial. Entonces, al final, intentando resumir mucho, si nos vamos al tamaño, por supuesto hay que tener en cuenta también la edad y otros factores, pero vamos a dejarlo como una, por intentar simplificar el tamaño. Cuando los neuroma del acústico son más pequeños de un centímetro y están en el conducto aditivo interno, algunas veces lo que se hace es mantenerlo en observación. Si ya van creciendo, habría que irse a los extremos. Y los extremos más claros es cuando tiene más de tres centímetros, dos y medio, tres centímetros de diámetro, la cirugía es mandatoria porque la radiocirugía tiene mayor riesgo. Sin embargo, cuando son pequeños, cuando son pequeños, por debajo de dos centímetros, centímetro y medio, la cirugía se puede proponer porque probablemente pueda tener mejor resolución que la radiocirugía, obviamente en manos muy expertas. Y siempre teniendo en cuenta lo que hemos dicho del facial, que también habría que poner entre paréntesis y es razonablemente lógico, mientras mayor sea el tamaño del tumor, más difícil es salvaguardar ese facial. Bien. Entonces, hay una situación intermedia entre los dos, tres centímetros donde es real que la radiocirugía es mejor, genera menos problema facial del facial fundamentalmente que la cirugía convencional. Entonces, en resumidas cuentas, cuando es pequeño, observación muy pequeño, cuando es algo ya más grande, probablemente cirugía, radiocirugía, eso hay que equilibrarlo con equipos que trabajen conjuntamente. Es decir, cuando es mucho más grande de tres centímetros o tres centímetros es la cirugía y en ese intermedio de dos, tres centímetros es la radiocirugía. Pero también hoy día están las cosas cambiando, en el sentido de que la cirugía es mucho más segura y hay una combinación en tumores grandes o intermedios donde el cirujano puede abordar el tumor con la idea de separarlo del tronco cerebral, respetar el facial y el resto que queda hacer radiocirugía. Es decir, empieza a haber tratamientos combinados. Y el tratamiento quirúrgico entrando, esto serían las muestras de, o sea, como la radiocirugía puede hacerse de una forma realmente muy perfecta pero aquí como ven el tronco cerebral está muy bien separado del tumor. La cirugía es muy compleja. Primero hay que tener capacidad de imágenes en 3D, el cirujano, pues para estudiar antes de la intervención y durante la intervención los detalles anatómicos que ayudan a no generar problemas. Después hace falta tener un buen equipo de neurofisiología, un neurofisiólogo que no solamente esté observando el facial sino que además esté observando el tronco cerebral a medida que el cirujano se va acercando para no generar ningún tipo de problema. Y al final con esos controles se puede, como este caso de casi 4 centímetros, se puede salvar, quitar a lo mejor toda la tumoración y respetar esa cinta del facial. Otras veces no se puede y lo que se hace es que queda un resto pegado al facial, como aquí se ve, y que eso puede después ser tratado con radiocirugía. Cuando son de este tamaño tan realmente gigantesco, pues ocurre lo mismo. Es decir, hay que intentar extirpar o vaciar el máximo de tumor y después completarlo con radiocirugía. ¿Qué ocurre en cuanto al posoperatorio? O sea, normalmente depende de los equipos y de su experiencia, pero la cirugía debe de, no es garantizar, debe de tener unos porcentajes de salvar el facial por encima del 90%. Porque una parálisis facial genera un problema estético y sobre todo también porque el ojo queda abierto y genera incluso problemas a nivel del ojo, de queratitis y de problemas de la córnea que puede incluso hacer perder la visión. Por consiguiente, hay que enfrentarse el cirujano y el equipo de radiocirugía se tiene que enfrentar a una situación, digamos, de altas posibilidades de salvar el facial y si no, ir hacia la radiocirugía con las cosas combinadas. Lo normal de un posoperatorio de este tipo es que el paciente se despierte, vaya a la uvi, esté uno o dos días y después quede, al irse acercando al facial, quede con una cierta apariencia facial que después se va recuperando y va a tener que ser controlado en el inmediato posoperatorio por oftalmología y después ya controles de otorrino, de audiometría, también de oftalmología y de electromiografía a medida que vaya el facial recuperándose. De manera que, así en resumidas cuentas, pues se puede decir que es un tumor, primero es frecuente, segundo, debe ser tratado por equipos multidisciplinarios que cuenten con experiencia amplia en radiocirugía y en cirugía y en la cirugía con neurofisiología de muy alto estándar. Bien, y ya si quieren alguna otra información, la página web lo podrán encontrar. Muchas gracias.